Pónganse losos. Amigos de este espacio informativo en una de las calles más famosas de aquí del Centro de la Paz con el profesor Cristóbal Valenzuela tocando temas puntuales. Le vemos que usted también, esa conciencia pública, le permite apreciar lo que se está haciendo en la Plaza Central, Elena de Carías, y que no muchos estamos de acuerdo en esto, o la mayoría no estamos de acuerdo con esta situación. ¿Comentarios, profesor? Sí, no, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Estamos de acuerdo en el hecho de, como algunas personas piensan, de que es un desarrollo para la ciudad de La Paz, pero dentro de todas esas cosas siempre prevalece la situación legal. O sea, de que para poder tocar un bien público es necesario tomar la opinión del pueblo y lo que se utiliza últimamente, lo que está de moda, son los cabildos abiertos para poder pedir la autorización, la opinión o el parecer del pueblo. En realidad, pues, traería mucha atracción a lo que es al turismo, pero lo más importante es respetar las leyes para que así el día de mañana no vayan a tener tropiezo político algunas personas con las acciones tomadas así a la ligera. Esta es una situación donde lo que vemos es a quién se engaña o quién engaña a quién, porque esto se otorgó como una especie de húngalo, una cuestión de madera. Y hoy vemos que está con concreto, reforzado y todo lo demás para muchos años. Ahora, la situación se pone de beneficio al pueblo por el hecho de que si dentro de lo que es una acta de sucesiones de la corporación municipal está el hecho de que es una construcción no permanente y lo hicieron permanentemente, entonces con solo eso ya hay un motivo para poder detener ese proyecto que según algunos pensamos que va a traer daño al pueblo y otros pues que va a traer beneficio. ¿Cómo se puede detener por su experiencia un cabildo abierto, una reunión o convocatoria del pueblo? ¿Qué sería aquí? En este caso lo que prevalece o lo que se toma en cuenta en la municipalidad es la solicitud de cualquier parte del pueblo organizado en solicitar la comparecencia a un cabildo abierto de las autoridades de la municipalidad. Es conveniente hacer estas obras, unos dicen que para beneficio del turismo, porque fuera el turismo estuvieran también las panaderas, estuviera Marcelita, la que hace las mejores baleadas y las más baratas de todo Honduras. Sí, no, oye, estamos de acuerdo en eso de que trae mucho beneficio a la paz, pero hay que respetar lo que es la ley, para que así el día de mañana no vaya a tener problemas. Y si hicieron una concesión que dicen de 20, 30, 50 años, dicen otros, ya desde ahí hay problemas. ¿Es ilegal? Sí, por el hecho de que... No pueden autorizar. ...autorizar algo que está fuera ya del alcance de ellos, por el hecho de que ellos están electos para cuatro años, no para 50, 20. Profesor, estamos en estas épocas de Navidad, en un... Navidad es inédita, le llamo yo. Hoy cada quien va a estar guardadito en su casa. ¿Qué es lo que se ha recomendado? ¿Qué piensas también de esta fecha en este año tan diferente? Sí, para mí, pues, una de las fechas que más recuerdo, tanto de mi niñez, mi juventud, como de la vejez que estamos actualmente, es el hecho de las Navidades que se pasan en familia, con alegría y todo. Pero ahora tenemos un motivo que predomina en todas las decisiones que podemos tomar como familia, el hecho de que estamos con nuestras espaldas con la epidemia o la pandemia que decimos del coronavirus. Y entonces todo el mundo tiene temor, la mayoría, pongámosle así, porque la juventud, pues, la vive, ¿verdad? Pero nosotros ya pensamos y creo que la Navidad de este año va a ser un poco más en familia, va mucho más en familia. Aprovechando la oportunidad, ese mensaje oportuno que usted nos pueda dar también en tiempos ya de política, que comenzó, ya se abrió, el circo mediático que se maneja muchas veces en La Paz. Sí, no, aquí, pues, la política, una de las situaciones que debe o que tiene que prevalecer es el hecho de que se usa como un medio para ayudar al pueblo a desarrollarse. Pero en estos casos, la mayoría de los pueblos, el problema que prevalece es que lo utilizamos para poder agenciarnos poder, fondos y no hacer todo lo humanamente posible por el desarrollo del pueblo, especialmente en las áreas más necesitadas que hay tanto en La Paz como en los demás departamentos de Honduras. El profesor Cristóbal Valenzuela para la revista informativa Paseña, yo soy Irán Padilla.